muy buenas amigos qué tal estáis espero que todo genial hoy vamos a ver una estrategia compuesta por dos indicadores que jamás hemos traído al canal una estrategia que nos va a dar una doble confirmación sirve para cualquier activo y para cualquier temporalidad así que vamos a pasar a verlo bueno que sepáis que en kick tenemos aquí los dos directos que hemos hecho hasta hoy lo muestro porque no sé si esta semana voy a hacer directo pero si lo hago posiblemente lo haga de jueves porque este viernes ha habido muy poquita gente conectada en el chat y eso es básicamente porque bueno a ver es viernes y un viernes aunque a mucha gente le toca descansar de fin de semana no a todos pero a muchos sí pero es lógico que ese día lo tengan pues bueno pues para descansar o hacer otras cosas no entonces como el primer directo que lo hice de jueves tuvo bastante aceptación esta semana si es que hago directo que todavía no lo sé lo iré comunicando por el grupo de telegram pero si hago directo posiblemente lo haga de jueves vale así que muy atentos al grupo de telegram vale porque es por el único sitio por donde lo voy a comentar los que no estáis dentro del grupo de telegram pues no os vais a enterar vale para quien no lo sepa los directos ahora mismo los estamos haciendo en la plataforma de kik es muy fácil creas una cuenta entráis en kik.com kik.com tiene aplicación móvil también aparte de la web en el ordenador correo contraseña y ya está vale me buscáis alex inversiones le dais a seguir y listo por otra parte quiero recordar que seguimos regalando un curso de trading totalmente gratuito como siempre os comento yo no me dedico a vender cursos por eso es que el único curso que he creado en formato de texto ya que tengo un curso también en formato de vídeo es gratuito también y público en youtube pero en formato de texto o en pdf mejor dicho en este caso es el único curso que tengo enfocado al trading futuros y lo estoy regalando a todo el mundo vale los únicos pasos que hay que seguir son muy simples os tenéis que registrar en la plataforma de binx que es la plataforma que estáis viendo ahora mismo en pantalla que es precisamente donde nosotros hacemos nuestras operaciones de trading ya sabéis analizamos en trading view pero operamos en binx porque pues porque es un exchange con bajas comisiones de hecho ahora mismo no tiene competencia en cuanto a comisiones no requiere de verificación k y c muy importante eso para aquellas personas que quieran eludir tenemos una cuenta totalmente ilimitada y una plataforma que se encuentra en singapur vale así que por el momento todo es positivo y todo está a nuestro favor pues bien una vez que os registréis os vais a este muñequito de aquí arriba le dais a cuenta y seguridad se os abre esto y yo necesito que me enviéis una captura de pantalla de lo que os aparece aquí a mí aquí me aparece este código de invitación que es la persona de la cual yo me registré en su día pero aquí a vosotros os tiene que aparecer mi código de invitación yo sólo tengo que verificar me enviáis una captura de pantalla donde me la envía y es muy fácil al grupo de telegram vale todas estas gestiones estas cosas como notificaciones de cuando hago un directo de lo que sea aparte de todo lo que compartimos vale pensar que somos una comunidad con más de 6.000 miembros casi nada y un grupo súper activo así que ya sabéis entrar en el link de la descripción siempre ve este link de la descripción para no sufrir ninguna estafa ya que está lleno de grupos y de canales que se llaman álex inversiones igual que mi canal de youtube y son estafadores que me suplantan para estafar así que siempre entrar de este el link que dejo en la descripción de los vídeos ok pues bien ahí os vais al grupo me enviáis un mensaje privado y me enviáis la captura de pantalla yo verifico que todo está correcto y automáticamente os envío el link directo para que os descargáis el curso vale y ahora si nos quedamos con trading view y vamos a ver esta estrategia esta es una maravilla lo que tengo preparado para hoy sé que a muchos de vosotros va a encantar estoy totalmente seguro como os digo es una estrategia que sirve para cualquier activo igualdad que operéis cripto monedas que operéis forex que operéis índices sirve para cualquier temporalidad también aunque yo hoy me voy a posicionar en cinco minutos pero sirve para cualquier marco de tiempo vamos directos a indicadores y vamos con el primer indicador aquí lo tenemos rmi trend sniper le damos un clic perfecto vamos a por el siguiente indicador y después ya configuramos como hacemos siempre siguiente indicador es el último volume supported linear regression trend le damos otro clic perfecto ahora vamos a pasar a configurar los indicadores y después ya vamos a explicar la estrategia vamos con el rmi trend sniper entramos en la configuración aquí el rmi vamos a bajarlo de 14 a 11 perfecto los demás valores los dejamos tal y como están aceptamos y ahora nos vamos a la configuración del indicador de volumen entramos en la configuración este valor de 20 lo sustituimos por el valor de 15 y este valor de 50 le vamos a ver el valor de 45 perfecto si queréis cambiar algo algo visual vale los vais a estilo si no os gusta algún color o lo que sea en cualquiera de los dos indicadores yo voy a dejar los colores por defecto porque me gustan pero ya sabéis que normalmente la pestaña de estilo en la configuración suele ser cambio de colores opacidad grosor etcétera eso es ya a gusto personal pero así entrada de datos siempre hay que ajustarse a los valores del vídeo porque si no nos va a funcionar igual vale bien ahora que ya lo tenemos todo configurado ahora sí que vamos a proceder a explicar la estrategia y bien amigos vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles que exchange o plataforma escoger para hacer trading existen muchos exchange en el mercado pero si nos hemos decantado por binx es por varias razones la primera de todas es la simpleza para hacer el registro con tan sólo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación kick que eso es algo que nos interesa a la mayoría una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables donde vais a encontrar funciones como el copy trading bot de cuadrícula tanto en spot como de futuros también os vais a encontrar con el mercado de spot y ahora bien lo que nos interesa a nosotros que es el trading de futuros y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente tan sólo tenemos que venirnos aquí a contratos seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros en la parte izquierda si desplegamos tenemos todos los activos disponibles criptomonedas forex índices materias primas y mucho más y si nos vamos a la parte derecha ya podemos operar en real con usb o bien si desplegamos y escogemos la moneda vst que es la moneda virtual de binx para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real como ya sabéis tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario ya dicho esto continuamos donde estábamos bien amigos estamos aquí de nuevo y ahora prestar muchísima atención porque vamos a ver cómo vamos a hacer nuestras entradas tanto en long como en short vamos a ver cómo haríamos una entrada en long cuáles son las condiciones porque si os fijáis tenemos aquí estas señales de compra al igual que tenemos por aquí también señales de venta ahí la que tenemos perfecto fijaros vale señal de venta y señal de compra pues esa es la condición número uno tiene que darse una señal de estas siguiente condición tiene que empezar a formarse a la par esta línea de color azul en este caso como os digo si no os gusta el color lo cambiáis sin ningún tipo de problema ponéis una línea verde y ya está ya tenemos dos confirmaciones tercera confirmación es que en el histograma de volumen que tenemos en la parte inferior también esté el color verde y yo os voy a dar ahora mismo otro tip otro truquillo antes de hacer vuestra entrada si os fijáis creo que os habéis fijado ya pero si no os lo comento fijaros que en una tendencia bajista todas las velas son rojas y una tendencia alcista todas las velas son verdes vale ya sabéis que eso no es así yo ahora sí oculto el indicador vale veis que hay velas rojas velas verdes que es lo natural de las velas japonesas vale también tenemos por ejemplo no es el caso pero si usamos velas de heikinashi vamos a tener velas casi todas de un mismo color salvo alguna cuando estamos en una tendencia esto no tiene nada que ver porque no estamos con velas de heikinashi pero al tener el indicador de rmi activo veis que me pone todas las velas la tendencia de un color bien entonces ahora es donde os voy a dar ese tip o ese esa última condición que os aconsejaría que la tuvieseis en cuenta vale y qué es pues es que tengamos un cambio de color de vela roja a vela verde vale después de que se dé todo tanto la señal como el color azul como el color verde en el histograma si no tenemos una vela verde a verla cerrada cuidado no vale que esté verde después cambia roja porque todavía no ha cerrado la vela no nos sirve tiene que ser la vela cerrada vale que quiere decir eso que nosotros vamos a entrar en la vela siguiente perfecto vamos a ver cómo gestionaríamos aquí nuestra entrada bueno obviamente no vamos a ir al mínimo que tenemos aquí vale ni mucho menos vale porque esto sería una gestión desproporcionada salta a la vista entonces vamos a buscar un área importante y yo ya lo he encontrado aquí fijaros porque he marcado esa zona esta es una zona de soporte y esta es una zona de resistencia vale en el pasado no he mirado pero bueno vamos a echarle un ojo perfecto una zona de resistencia súper importante fijaros bien veis como si reducimos el zoom ya vemos ya a nivel un poco más macro y no tan micro entonces ya podemos ver que esta zona es súper fuerte esto no es para hacer caso este es el típico movimiento de manipulación vale el soporte principal es este además se ve claramente con lo cual aquí nosotros ya podemos marcarnos un stop loss siempre apartándonos un poco vale ahí está oye que nos viene a tocar aquí este mínimo pues mala suerte mala suerte esta operación la perderíamos pero no nos tiene que preocupar porque para eso usamos una gestión de riesgo vale todos los que seguís mi canal ya sabéis que aquí no vale entrar con el 50% de vuestro capital total ni con el 25 ni con el 20 vale mucho menos con el total entraríamos con un porcentaje pequeñito de nuestro capital que puede ser un 1% un 2% hasta un 5% es viable todo lo que pase de ahí yo no lo veo viable y después pues bueno un apalancamiento razonable que es para mí un apalancamiento razonable pues todo lo que sea 1x 3x 5x 7x todo lo que esté dado ahí para mí ya no es tampoco un apalancamiento razonable de acuerdo más más cosas gestión de riesgo tal y como lo estoy haciendo hoy aquí vale nunca pongáis una gestión que sea siempre igual automatizada 1 a 1 o 2 a 1 o 1 a 2 y siempre igual eso a la larga te lleva al fracaso vale no porque si no automatizaríamos todas las estrategias pero es que eso a día de hoy yo al menos no conozco ninguna estrategia que siendo 100% automatizada funcione vale y si alguien la tiene pues que la deje en los comentarios o que la comparta con nosotros en la comunidad de telegram bien te quiero decir con eso pues que no siempre va a ser la misma gestión en una operación que en otra en una operación vamos a tener un stop loss ligeramente superior al take profit y en otra operación puede ser todo lo contrario de acuerdo bien ya quedando eso claro nos vamos a ver cuál sería nuestro take profit nos vamos al máximo anterior perfecto y esa sería nuestra operación nosotros aquí estaríamos fuera aunque aquí siga habiendo velas verdes que en principio según el indicador rmi todavía está la tendencia alcista pero si nos vamos al indicador de la parte inferior vemos que el volumen ya ha descendido porque esto salta a la vista fijaros como el volumen no es una divergencia vale aquí no confundir que esto no es una divergencia pero simplemente es para que veáis que no guarda correlación el aumento del precio con lo que está pasando en el volumen vale esto hay que tenerlo siempre en cuenta no su tomar como una divergencia porque una divergencia no se puede hacer con el volumen no no es correcto vale una divergencia tiene que ser con un indicador tipo oscilador como el rsi macd etcétera vale pero el volumen nos da una información de que el precio está perdiendo fuerza con lo cual aquí salir se ve la operación es una muy buena decisión de hecho si nos fijamos aquí el precio no está haciendo unos máximos al mismo nivel vale con lo cual puede subir más si puede subir más pero nosotros ya no nos arriesgamos vale bien y para entrar en short es básicamente lo mismo pero las condiciones son pues a la inversa vale buscaríamos una entrada como esta una señal de venta el área de color rojo buscaríamos que en la parte inferior o el indicador de volumen necesitamos tener el color rojo o bueno parece un color medio naranja no pero bueno es el color rojo este caso y como os dije antes si tenemos en cuenta como último tip que se forme una vela de color rojo pues mucho mejor siempre a vela cerrada entraríamos en la siguiente vela perfecto bien quiero que os fijéis aquí como yo gestionaría el stop loss y el tip profit vale nosotros si llevamos el stop loss aquí como estáis viendo estamos como en el caso anterior vale si es verdad que aquí ya es difícil que llegue el precio después de que empecemos una tendencia bajista difícil pero no imposible vale digamos que jugamos con un 75% de probabilidades de que se vaya para abajo y no para arriba en este caso o al menos a llegar a tocar este nivel de máximos porque ya lo tocó dos veces y cuando lo toca dos veces ya las probabilidades de que se ve la vuelta aumenta vale que si es una solo pero esa gestión no está bien no está bien porque es desproporcionada entonces qué es lo que tenemos que buscar bien tenemos que buscar una zona de soporte y no de resistencia es decir tenemos que buscar zonas como esta tenemos que buscar zonas como esta otra vale para nosotros apartarnos un poco de hecho esta primera zona como podéis comprobar no me sirve porque estaría prácticamente en el punto de entrada pero está así entonces nosotros es así la tomamos y nos apartamos un poco perfecto vamos a ver nuestro day profit donde lo colocaríamos buscaríamos el máximo anterior también perfecto ahí la tendríamos vale como veis aquí sería más o menos un 1 a 1 vamos a comprobarlo 0 33 y 0 35 pues no mira ligeramente superior el day profit al stop loss así que perfecto como veis vamos compensando unas con otras pero lo que no podemos es siempre poner 1 a 1 y 1 a 1 y 1 a 1 o 1 a 2 no porque si ponemos 1 a 2 si es verdad que podemos poner aquí un stop loss aquí incluso 1 a 3 vale o 1 a 4 pero qué pasa que aquí vamos a tocar muchos stop loss con este tipo de gestión vale si es verdad que cuando una operación salga ganadora recuperamos pues oye igual dos o tres o cuatro operaciones perdedoras la gestión es muy personal yo os cuento mi manera de gestionar después cada persona pues oye que gestione a su manera vale lo que yo os digo es que en un mercado volátil hay que dejar que el mercado respire vale no podemos asfixiar a las velas aquí pensando que no va a haber una mecha porque eso es como creer en los reyes magos vale me explico no podemos hacer eso vale que cabeza cabe que las velas se muevan así de repente bajen a tu favor si para abajo a mi favor volátil pero aquí que no se muevan de aquí no como si estuviesen ahí en una pecera no funciona así vale hay que dejarle espacio si es verdad que a mayor espacio que le dejemos mayor pérdida vamos a asumir pero esto es un proceso de un día y otro y otro y otro vale no es hacer cinco operaciones y decir esto nos sirve o esto sirve no se sabe en cinco operaciones no podemos saber si una estrategia es rentable o no ni tan siquiera en 100 operaciones hacer más 300 400 500 lo tenéis bien fácil vale en binx disponemos de cuenta demo totalmente ilimitada para probar un sistema y otro y otro y otro hasta que nos aburramos también en la descripción del vídeo tenéis acceso a una hoja de excel que esa ya la tengo en la descripción de los vídeos desde hace más de un año claro que más de un año más de un año claro que sí casi desde principios del canal y es un excel que se creó ya hace tiempo donde vosotros podéis ir colocando vuestra operación según vuestro apalancamiento y tiene una tabla con las fórmulas que os va recalculando todo vale así que ya os digo es muy útil yo la uso vale cada vez que pruebo una estrategia o un sistema nuevo siempre hago pues simulación en la hoja de excel vale yo creo que para mí es el mejor backtesting el excel mucho mejor que cualquier backtesting que lo puedes hacer en trading view obvio y nada amigos vamos a dejarlo por aquí que ya me estoy alargando demasiado y hoy quiere hacer un vídeo corto pero al final de corto nada si os ha gustado el contenido dejarle un like y un comentario ya sabéis que es la única forma de que el algoritmo de youtube posicione mis vídeos y lleguen a más personas ya he dicho esto nos vemos dentro del grupo de telegram y en el próximo vídeo un saludo a todos amigos chao